Hola, soy Dato Chupita de Estudio de Internet.com Hoy día vamos a ver la aplicación de las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo en el cual está inscrito una circunferencia Acá está el triángulo rectángulo, ¿no? en el cual se inscrito una circunferencia Nos dice que en el gráfico hay la tangente de X en el cual M, L y P son puntos de tangencia Acá está el ángulo X M, L y P son puntos de tangencia, ¿no? El punto de tangencia es el cual pasa una recta en el cual intersecta la circunferencia en un punto, nada más Y me piden llegar la tangente de X en términos de alfa, ¿no? Acá me piden llegar la tangente de X en términos de alfa En términos de alfa O sea, puede estar no necesariamente alfa solo, ¿no? Puede ser en términos de alfa seno de alfa, coseno de alfa tangente con tangente potencia del seno, potencia del coseno más una constante dividido pero que esté en términos de alfa nada más Bien Acá hay un triángulo A como se parleaba B, C Rectángulo recto en B en el cual se ha descrito en la circunferencia en puntos de tangencia M, L y P y el ángulo alfa está determinado por el punto P, A, O centro de la circunferencia y el ángulo X por el punto M, B llamar este punto D, ¿no? D irá a ser la intersección de B, D con A, O que también es punto de la circunferencia Tangente de X en términos de alfa Bien, vamos a empezar a hallar ese problema Date cuenta que hay una circunferencia escrita en el triángulo y también podemos trabajar con los puntos de tangencia ¿no? Tiene que estar esta propiedad en el cual si tienes una circunferencia y trazas una recta tangente entonces cuando tú unes el centro a ese punto tangente va a llegar en 90 grados eso tiene que estar muy bien Así que, si trazamos el segmento de recta desde O hasta P este lo va a interceptar A, AC en 90 grados ¿Ok? Bien Ahora, vamos a también tener que trazar de O hasta M Lo vamos a hacer punteado para que no te confunda porque puede ser que te... Lo vamos a tener que borrar por eso lo hago punteado ¿Ok? Para no confundirse Ok Entonces desde O hasta P eso es el radio ¿Es así? Claro, pues porque tú estás trazando la circunferencia del centro de la circunferencia estás trazando hacia un punto de la circunferencia y eso sería el radio Desde el centro hasta el punto de tangencia que también pertenece a la circunferencia sería el radio Así que esto sería el radio Desde O hasta M también sería el radio ¿Es así? Bueno Ahora vamos a aplicar pues las razones trigonométricas en el triángulo Mira el triángulo OAP Tienes un ángulo alfa tienes un lado R Entonces yo lo que quiero son AP y AO ¿Es así? Entonces puedo poner así AP lo que quiero sobre OP lo que tengo ¿No? R Pero AP y OP ¿Qué vienen a hacer para alfa? Lo que quiero AP es el cateto cateto adyacente y OP y OP cateto opuesto ¿No? Entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto viene a ser la contingente ¿De qué? De alfa ¿No? Porque esto está respecto a alfa Entonces despejas AP y AP te va a quedar vamos a borrar esta parte que está aquí ¿No? Y AP ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar pues AP te va a quedar ¿A qué cosa? Simplemente despejas ¿No? Y AP te va a quedar a la contingente de alfa Te va a quedar R cotangente de alfa AP te queda R cotangente de alfa Y también lo que quiero hallar es AO ¿No? Me estoy acercando hacia acá para relacionarlo con X ¿Ok? Ahora quiero AO AO sobre R Lo que quiero AO sobre lo que tengo como dato R ¿No? ¿Qué cosa es eso? Es igual a ¿Qué? AO viene a ser la hipotenusa de alfa y R viene a ser el cateto opuesto de alfa Entonces hipotenusa sobre el cateto opuesto es la cosecante de alfa ¿No? Eso viene a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto y antes hemos hallado el cateto yacente sobre el cateto opuesto Entonces te despeja AO nada más ¿No? AO ¿Cuánto sería igual? El R lo que vas a multiplicar sería R cosecante de alfa ¿Ya? Mira tienes otra propiedad también lo siguiente mira tienes una circunferencia ¿Ok? Tienes una recta tangente y otra recta tangente Estas dos rectas tangentes se van a intersectar en un punto llámale M Ahora desde el centro puedes trazar dos rectos segmentos de rectas hacia las tangentes que por teoría forman 90 grados cada una Entonces acá se va a formar una propiedad Este ángulo va a ser igual Y vale beta va a ser igual a este ángulo beta Además por propiedad de las tangentes este lado A va a ser igual a este lado B A ¿No? Además de que esos también son R y R por ser radios Entonces tú te puedes imaginar en el triángulo donde se encuentra esta propiedad acá Claro es fácil de ver ¿No? Acá está mira una recta tangente otra recta tangente a la circunferencia Radio Radio Entonces AP va a tener que ser igual a AM ¿No es así? AP es igual a AM por esta propiedad Entonces puedes poner AP igual a AM ¿No es así? AP igual a AM ¿Pero cuánto vale AP? Hemos calculado que es R cotangente de alfa ¿No? Entonces vamos a seguir hallando Vamos a seguir este relacionando la cotangente de alfa con los lados ¿No? con los lados para hallar la tangente de X Bueno ahora lo que podemos hacer es hallar por ejemplo AO AD ¿No? ¿Cómo podemos hallar AD? ¿Para qué queremos hallar AD? mira esto es alfa y esto también tiene que ser alfa por esto ¿Sí o no? Acá la biciclis ¿No? y si hallamos AD vamos a poder hallar este lado que está aquí ¿No? Llaman este punto HD ¿No? y también podremos hallar AH pero como conocemos AM que es igual a P hallaremos HM y también conocemos MB pero nosotros conocemos LB claro mira traza una perpendicular o traza un segmento de recta hacia BC que intersecte en el punto L que pertenece al segmento BC que pertenece a la circunferencia es 90 grados y también sería R 90 90 90 tendría que ser esto también 90 forma un rectángulo pero hay propiedades de rectángulos es de que los lados opuestos son paralelos e iguales entonces acá tiene que ser R paralelos e iguales de eso es igual a R MB tiene que ser entonces R por lo que formaría un cuadrado entonces conozco MB puedo calcular HM y puedo calcular DH si conozco DH estaría hallando el cateto opuesto respecto a X si conozco HM más MB estaría hallando el cateto adyacente al ángulo X y que me piden también de X entonces el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y no va a salir la respuesta lógicamente lógicamente el R viene a ser un soporte una ayuda porque no lo podemos tener como resultado final ya que me piden tangente de X en términos de alfa a menos que haya el R en función de alfa puede ser puede caber la posibilidad pero también otra posibilidad que al momento de hacer tus cálculos el R se elimine ¿no? entonces lo que vamos a hacer es que en el momento de hacer los cálculos el R por ahí se elimine si es que no se elimina el R tendríamos que hallar el R en función de alfa ¿no? pero esperemos que sí se elimine lógicamente ese problema no tiene un gravedo tan muy alto ¿no? así que lo más probable es que sí se elimine el camino el R ok AP es igual a M lo dejamos aquí M o MB es un cuadrado R y R quiero hallar entonces HD y HB es así hay también AO que es R cosecante de alfa ¿cómo hallo AD? ah tú dices el profesor DO vale R ¿sí o no? claro porque estás uniendo el centro a un punto de la circunferencia R R R y R ¿no? eso también sería R ¿no? bueno pero no lo ponemos porque no es de gran ayuda ¿no? ¿ya? pero ¿cuánto vendría AD? ahí ya dices AO vendría a ser de AO o perdón AD viene a ser AO menos DO ¿no? entonces AD ¿cuánto vendría a ser? bueno vamos a poner AO es igual ¿no? todo AD más DO ¿cuánto es AO? R cosecante de alfa ¿cuánto es AO? ¿cuánto es AD lo que quiero? ¿cuánto es DO R? ¿y cuánto vendría a ser AD despejando? vendría a ser R cosecante de alfa menos R o sea R cosecante de alfa menos 1 ¿no? ya tengo AD y ahora puedo hallar HD ¿sí o no? puedo hallar HD y también puedo hallar AH ¿es así? acuérdate que AN es igual a AP AM igual a AP y AP es igual a R R cosecante de alfa ahorita lo vamos a relacionar quiero hallar ahora HD tengo como dato AD ¿no? ahora quiero hallar HD ¿cuánto vale HD? HD o sea lo que quiero sobre lo que tengo AD R cosecante de alfa menos 1 ¿es igual a qué? para alfa lo que quiero sobre lo que tengo el cateto opuesto sobre el cateto perdón sobre igual de musa el seno de alfa por lo tanto HD es igual a R cosecante de alfa menos 1 por el seno de alfa el seno de alfa pasa a multiplicar a este cosecante por el seno 1 y menos 1 por seno menos seno entonces sería entonces R 1 menos seno de alfa eso vale HD mira ya tengo el cateto opuesto para el ángulo X me faltaría el cateto adyacente EHB yo tendría que ir AH ¿sí o no? ¿cuánto vale AH? sobre AH sobre lo que quiero sobre lo que tengo que es AD AD es R cosecante de alfa menos 1 ¿no? R cosecante de alfa menos 1 bueno AD es R cosecante de alfa menos 1 ¿no? lo que quiero AH sobre lo que tengo AD ¿no? cateto eh adyacente sobre hipotenusa cateto adyacente sobre hipotenusa ¿qué es? es el coseno ¿sí o no? entonces AH ¿qué vendría a ser igual? igual a vas a multiplicar R cosecante por el coseno cosecante es el curso de seno por el coseno sería la cotargente ese otro menos el 1 por coseno coseno de alfa ok tengo HD y tengo AH ¿no? ahora como te dije AM es igual a AP pero entonces AP es R cotangente de alfa o sea AM desde acá hasta acá es R cotangente de alfa o sea que AB es R cotangente de alfa más R pero yo quiero HB no quiero quiero HD yo tengo HD HD es R por 1 menos 1 de alfa ¿no? sería esto sobre esto para hallar la tangente de X entonces ¿cómo hay OHM? hay resto AB que vale R cotangente de alfa más R menos AH que vale eso R cotangente de alfa menos 1 de alfa entonces vamos a hallar HB HB es igual a mira mira fíjate bien HB es igual a todo AB menos AH perdón ¿todo cuánto vale? R cotangente de alfa más R menos menos como te dije HB es todo menos AH pero AH vale eso que es aquí ¿sí o no? sería entonces R cotangente de alfa menos R coseno de alfa ¿cuánto vale HB? sería entonces mira acá el menos lo va a convertir en negativo ¿no? y se va a ir con este y este también lo convierte en positivo te diría entonces R más R coseno de alfa ¿pero qué es que me piden? ¿me piden HB? no, no me piden HB me piden la tangente de X en términos de alfa mira si ahorita no se ha ido el R ¿no? tanto como en HB te queda en función de R y alfa y en HB te queda en función de R y alfa ¿no? ¿y qué es lo que quiero? la tangente de A de X ¿cuánto es la tangente de X en el gráfico? la tangente de X en el gráfico es HD no, acá está el ángulo X ¿no? HD sobre HB ¿no? te puedes dar cuenta mira HD acá está el ángulo X ¿no? le pones acá afuera HD sobre cateto opuesto sobre cateto yacente HD sobre HB ¿qué cosa es HD? es R ¿no? vamos a ver una vez ya la tangente de X HD es R por 1 menos seno de alfa ¿dónde está? acá está HD allá está mira R por 1 menos seno de alfa sobre ¿qué cosa es lo que viene abajo? HB HD es acá mira R más R menos seno de alfa ¿lo puedo factorizar el de R? ¿sí o no? 1 más seno de alfa ah entonces te puedes dar cuenta de algo mira arriba tiene R y abajo tiene R entonces se elimina ¿es así? claro se elimina ¿no? y te quedaría lo siguiente te quedaría 1 menos seno de alfa partido en 1 más coseno de alfa y como te puedes dar cuenta solamente aparece alfa claro con alguna razón trigonométrica como el seno el coseno ¿no? puede aparecer también con la tangente como algún exponente ¿no? el exponente puede ser fraccionario negativo pero aparece alfa acompañado acompañado de algunas constantes ¿no? claro con el seno negativo pero aparece en términos de alfa y hemos podido lograr obtener la tangente de X que es lo que me pedían en términos de alfa ¿no? y bueno acá vamos a poner un tanillo para que no se confunda y bueno eso sería entonces todo ¿no? espero que este video haya entendido si tiene un poco de dificultad pero si tienes alguna duda pues déjame abajo en tus comentarios muchas gracias 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 Gracias.